Hola Les saluda Gaming ASMR Y aquí estamos de regreso Una vez más Con Dark Souls Vamos a continuar con Nuestra aventura Ahorita vamos a A pelear contra Lo que vendría siendo El primer boss de esta área A ver que tal nos va Listo Vamos a ver estos tres Hay uno Bueno no sé si son todos O solo es uno que tira fuego A ver parece son todos Ok ya cayó uno Listo No me gusta como Como gira Está como muy pesado Vamos a quitarle Los guantes A ver Está igual No tengo otra El casco Un poco mejor Se ve bien Bien chistoso Con este pelo Ok vamos a entrar aquí Esta es una de las puertas Que si uno no tiene La llave maestra Que uno Agarra como Como regalo Uno no puede entrar A esta zona Así que bueno Es una de las ventajas De esa llave Para agarrar este tesoro Que está aquí No me recuerdo Muy bien que era Ok Es para ponerle Electricidad Hasta el arma Aquí hay un caballero Aquí abajo Ahorita lo van a ver No sé si voy a No le peguen Ningún de los dos Si va a curar Igual que uno Aquí hay otro Dos Vamos a ver Ah Curémonos Aunque me quedan 6 frascos Nada más Así que no sé Si arriesgarme Ir Por ese Que está allá Ahorita lo van a ver El Será muy bueno Por si me deja el arma Vamos a hacer el intento No creo que pueda Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va Nada perdemos Con intentarlo Vamos a buscarle la espalda Nada más Un poco cobarde la estrategia Pero Bastante eficaz Listo Bueno no me dejó el arma Ni modo Era lo que quería Que me dara la espada Que lo utiliza Pero No tuvimos suerte Ok Continuemos Espero como Les he dicho En los videos Anteriores Que De verdad Déjenme Sus comentarios Para así saber Más o menos Pues Si los videos Están saliendo Bien Para ver Que puedo A ver Que puedo mejorar Que puedo Pues Cambiar Tal vez En algunos No sé Entonces Déjenme Saber Si hay Alguna Sugerencia Alguna Idea Para Los videos Que tengo Pensado Hacer Me gustaría Como les digo Tomar Sus ideas Ya Algunos De ustedes Me han dado Sugerencias Este Unas Ideas También Que las Las tendré En cuenta Y estoy Trabajando En otros Videos También Que Bueno Ya los van A ver Mientras Yo me divierta Haciendo Esto Y mientras Pues A ustedes Les Les guste Esto Que estoy Haciendo Pues La verdad Que No tengo Yo Problema Con Continuar Ok Este Es El Jefe De esta Área El Taurus Demon No Es Tan Difícil Pero A veces Si Pues Da Un Poquito De Problemas Yo lo que hago Ahorita van a ver Es Pues Simplemente Subir Aquí Y tirarme Pues Desde ahí Arriba Uno le quita Bastante vida Con solo Un golpe Esa es la estrategia Que yo utilizo Como pueden ver Ya pues Ahí lo tenemos Menos de la mitad La cámara A veces No permite Muy bien Ver lo que Está pasando Ok Ya falta Poco No Ok Vámonos Creo que con este Último Intento Debería De morir A ver Si no me mata Este es mi primero Ok Creo que ya es todo Si Perfecto Nos dieron Vamos a ver Cuantas almas Tres mil almas Ya tenemos Cinco mil Para Subir al siguiente Nivel Para aquí Ah Creo que es aquí Ok Y ahorita Vamos para La siguiente Zona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ocupo que él me dé algo Vamos a decirle que sí Ok Continuemos Ese es el dragón Que salió al principio Obviamente no vamos a ir a matarlo No tenemos el nivel para hacerlo Lo que voy a hacer es subir de nivel Ok, ya somos nivel 14 Vamos, vamos bien Bueno, creo que por el momento Vamos a terminar el video aquí Espero les haya gustado Y de ser así pues Les agradecería bastante Que dejaran un me gusta O un like en el video Para así saber pues que El video fue de buena calidad Y les gustó Como les dije al principio Sus comentarios son de mucha ayuda Para así saber pues Lo que gustan ver más adelante Así que por favor No duden en dejarme Sus comentarios Si tienen sugerencias Si tienen pues alguna petición de algo Algo que les gustaría ver Algún juego O en fin Este Si no han visto mis otros videos Este Si gustan pueden ir y verlos Tengo unos de Minecraft Y Otro de Otro juego Que ni me acuerdo como se llama Pero bueno Eso sería por el momento todo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Que descansen Y nos vemos en el próximo video